Hola, hola, qué frío que hace hoy O sea, me mudé aquí a Valencia, aquí, ahora hablo español, ahora hablo español de España Me mudé a Valencia, la ciudad del sol, la ciudad de la verga, chicos Para esto me quedaba en Alemania, chicos Bueno, ahora se está aclarando, pero llovió todo el día Se puede apreciar lo mojado Updates de vida Miren lo que hice Fotitos con toda la gente que fui conociendo, o gente que ya conocía Pero que formó parte de mi emigración Ahí arriba debería ir otra planta Y bueno, acá también voy a poner otra planta, colgando Y ahí tengo mi video de YouTube que acabo de subir Ahí va a colgar otra planta Bueno Ay, me senté arriba de los lentes Bueno, han pasado muchas cosas Muchos updates Primero lo primero, o sea Que este luquete Vieron que cuando muestran un producto tipo ponen las manos atrás La mujer, no me acuerdo cómo se llama, queda acá a la vuelta Yo fui así entregado, dije Que haga lo que haga Que salga lo que salga Y me dejó canchero Me dejó Me gustó ¿Quieren venir conmigo al supermercado? Bueno, vamos Creo que va a haber cambio de planes Porque me estoy quedando sin batería Ego, igual podemos hacer un feed check De cómo voy a ir al super Unas botas Que me quedan chicas ¿Dónde está Gucci? ¿Dónde está Vau? Que directamente me contraten, mirá ¿Qué? No, cancherísimo No sé si se ve el look completo Hasta así Está un modelo de Zara Tipo Voy a entrar a la página web Y aparezco yo Así Me voy a poner los auriculos Ah, no me llevo el celular Vale Estas botas Divinas Divinas Las compré Cuando vivía en Berlín Para mi cumpleaños Y resulta que en Zara El talle más grande Es 45 Yo soy 46 Cada vez que me las pongo Mis pies están tipo Ya basta Pero cuando me las pongo Me siento Ariana Grande God is a woman Una mujer a estudios Hall Papel higiénico Doble rollo En casa usamos doble rollo No usamos simple hoja Maíz dulce Petit Petit Couscous Humus Todo lo que yo compro Es marca Sendada Zanahorias O sea Yo me estoy yendo a dormir Todas las noches así Me va a agarrar una infección De oído Pero mi vecina grita un montón Habla tipo Una de la mañana Ella habla por teléfono A los gritos Es como que todavía no tengo una rutina No sé qué hacer durante el día Por suerte yo tengo trabajo Y el trabajo te ordena Mi mamá dice siempre El trabajo es salud Quizás vos te duele Tenés gripe Pero Sabés cómo te curás Con el trabajo Qué río que hace este Nodoro Hoy es mi segundo día libre En el trabajo Tengo libre martes y miércoles Porque cierra el bar Obviamente que me contrataron Y Ya pasó tanto Que yo ya me siento Como que Trabajo en esto Hace mil años Miro mucho para allá Porque es donde me veo mi cara Pero en realidad Ustedes están ahí Cuestión que pegué Re buena onda Con mis compañeras Las amo Las amo Son lo más Y ya pasaron 741 mil cosas En ese trabajo Los dos primeros días Yo estaba tipo Y ahora ya es Papá Te hago un café Te sirvo una cerveza Te saco un Tinto de verano Todo juntito Para secarse Hay que hacerse como Así Hay veces que yo le doy Vuelvo al trabajo Que me quiero ir a dormir Y estoy Para lavarme la cara Yo uso Leche del Mercadona Después seguimos Con el tónico facial Del Mercadona Después del tónico Ponemos Una crema Emulsión humectante De uso diario Para todo tipo de piel De Anna Cara Prima El plan de hoy Era ir a hacer yoga Al parque Pero está lloviendo Así que quizás Vaya a la biblioteca A buscar mi carnet De De socio Me pintó la de Hacerme socio De la biblioteca Porque empecé A estudiar alemán Y dije Ah estaría re canchero Ir a estudiar A la biblioteca Bueno ahora Me estoy poniendo Una crema Que se llama Adapalene Que es para Quistes sebáceos Porque me está saliendo Un quiste ahí abajo Me han salido Quistes tipo Ahí me tuvieron Que sacar uno Por acá Otro Aquí atrás otro Es como que sale Se me infla todo Si tengo una foto Último paso Protector Vi el pronóstico Y dice que va a llover Toda la semana A mí me dijeron Que era la tierra del sol No está sucediendo Me compré Este Ondas Surfing La idea es que quede así Tukiduk Nos vamos en busca Del Mi barrio es como Un poco de ancianos Son todos viejos Mucha gente De vieja Es re lindo este hotel Lo filmo detrás de las rejas Lo filmo detrás de las rejas Aquí es Hola Vine a buscar mi carnet ¿A aceptar el carnet o a recogerlo? No, a recogerlo ¿Qué ha pedido? Fabián Listo ¡Listo! Gracias Listo 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 Gracias para hoy. Bueno, story time. Hace unos años hicimos match en match, porque hablo inglés, o sea, soy bilingüe, por eso digo match. Con Agustín nos empezamos a hablar, pero nunca nos conocimos en persona. Quedamos re amiguis, virtuales. Él después se fue a vivir a Estados Unidos, yo me vine acá a Europa, pero creo que al menos un año estuvimos los dos viviendo en Rosario y nunca nos vimos. Y hoy, por primera vez, nos vamos a ver. Pero antes les voy a contar del bar. Primer día que fui para el bar estuvo genial. Me tocó con Tami, fue la primera con la que trabajé, Tami, y me enseñaron a tirar birra, a hacer café. Vino uno a pedirme un café para llevar. Era agua, ay, no sé. Pobre. Yo se lo di tipo... Bueno, primer día, vieron que en el video anterior yo, contento, feliz. Ya el segundo día fui como con una sensación de que, no sé, algo iba a pasar. Mucha razón tenía. Se los voy a actuar. Yo iba con cinco cervezas, ¿ok? Pongo una, dos, tres, cuatro, y yo pensando, hey, vengo muy bien. Y la quinta, la bañé entera. Ella estaba con su blazer divino, toda perfecta, perfecta. O sea, estaba estrenando ropa, para mí estaba estrenando ropa. Lo que vieron mis ojos fue la birra cayendo y yo les dije, chicos, era obvio que me iba a pasar esto en mi segundo día, les pido disculpas. Resignado. Ya, yo también, ya bien. Traeme un poco de papel y ya, y ya. Ustedes, ¿qué hubiesen hecho? Yo me metí adentro, porque esto fue en la terraza. Yo me metí adentro, no salí más. El culo frunció así. Yo creo que mi jefe igual no se enteró, pero, no sé. Lo que tiene es que hay poco personal para millones de personas que vienen. Entonces, yo no soy el mozo cool que te atender, yo soy el mozo que está tipo algo. ¿Qué te traigo? Sí, una birra. ¿Me traes más hielo? ¿Me traes un poquito de servilletas? ¿Me traes un gozo? Es solo agua. El otro día, un viejo pijero viene y me dice, pues ponme un gin tonic con, ¿qué jeans tienes? Le digo, tenemos tal, tal y tal. Bueno, pues ponme tal. Se lo llevo y me dice, ven aquí. Para la próxima, debes saber que mientras que traes solo la copa, tienes que tirar el alcohol delante mío y traerme la tónica separada para que yo le ponga a mi gusto. Y yo, tipo, le digo, ¿no te das cuenta de todas las mesas que hay? Estoy yo solo atendiendo acá afuera. Así, o sea, dos semanas hecho boncha. La peor de las ondas. Pasa que el español de acá es muy mala onda. Así que yo hago lo que puedo. Bueno, y la otra particularidad que tiene el café, se llama café art. El café es medio feo y el arte soy yo bailando. Fui a la urgencia, porque estoy con un temita de picazón, un temita de micosis. Fui a la urgencia, tres horas, estuvieron para atenderme. Y la que me atendió era yo en mi peor turno de trabajo. ¿Cuándo naciste? ¿Qué enfermedades tenés? Acostate allá. Las ganas de morir que tenía esa mujer. Tenés una micosis. Y yo, tipo, ¿qué es micosis? ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, me bañé, pegué luquete, me puse la cremita. Me voy a ir a juntar con Agustín. Amo cuando conozco mis amigos virtuales. Tengo muchos. Hace unos meses cuando estaba en Berlín me encontré con Ailu, que empezamos a hablar por Instagram y después nos conocimos allá. ¡Ah! ¡Oh, englanda! Gracias por ver el video. Entendí que iba a llegar en una hora Agustín, dije que me voy, me voy a mi casa, pero parece que va a llegar en 15. Elijo creer. Agustín, ¿se está viendo esto? Elijo creer. Todavía no llegó. ¿Será producto de mi imaginación? Sí, el otro día vi el video. Bueno, acá llegó Agustín. Hola chico, soy el turista. Todavía el turista nos dieron unos porzazos preciosos que voy a llegar a casa. Están hermosos para reciclar. Esto se recicla. Bueno, llegué a casa. Me chivé todo. Me reí mucho con Agustín. Me hizo reír. Es un blato eso, chicos. Es un blato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!